De cosechar en el campo y vender sombreros de paja en el negocio familiar a mudarse al actual campeón de América Esta es la humilde y emocionante historia por la que pasó Robert el Sicario Rojas el nuevo y flamante refuerzo y jugador de River Plate Buen día para todos, buenas tardes o buenas noches, depende de donde lo estás viendo Mi nombre es Joaco y estamos acá en un nuevo video Y antes de empezar el video no puedo no agradecerles porque hicieron que un video que hice ayer siga en Tendencias en Youtube La verdad esto es un logro de todos nosotros así que nada Felicitaciones a vos también porque llegamos otra vez a Tendencias Argentina de Youtube Y sin más emoción vamos con el video de hoy Hoy vamos a contar la historia de Robert Rojas El nuevo defensor de River Plate que se crió en un pueblo En una chacra familiar que queda a más de 500 kilómetros de la capital de Paraguay Donde se dedicaba además de jugar al fútbol a cuidar las tierras, los animales Y al atender el almacén de sus padres Y en apenas dos años como futbolista profesional Se posicionó como un referente en la defensa en su país Y acá te vamos a mostrar su historia Llena de mucha humildad y sacrificio por detrás Que lo llevaron a tener el presente que vive hoy en día Así que sin más decir no te olvides suscribirte Y vamos con el video del día Robert Rojas, también conocido como El Sicario Es un marcador central paraguayo de 22 años Que hace pocas horas dejó de vestir la camiseta de guaraní Y a cambio de 1.200.000 dólares se pondrá la camiseta de River Plate Su apodo, El Sicario, fue creado cuando estaba en la pensión de guaraní En las etapas de inferiores Y en las últimas semanas se potenció este apodo en las redes sociales Describe su forma de juego Rápido, ágil y efectivo El central nació en 1996 En Concepción En el pueblo de Pehuajomí En Paraguay Allí se crió en una chacra junto a su familia En donde se encargaba de sacarle las malas hierbas a la tierra También se dedicaba a atender en el almacén de sus papás Donde vendía sombreros de paja y mandioca En esta foto, por ejemplo, se lo puede ver puramente como es Robert Sentado con un machete Mientras intenta afilar la hoja metálica No hay pose para la foto ni filtros de Instagram para tener más likes Simplemente es la cotidiana pose de un hombre de campo Que va a cosechar zapallo, mandioca, sésamo Y todo aquel fruto que sirva para mantener a su familia Rojas se forjó a machetazos, tereré y cosecha de mandioca en el pequeño paraje de Pehuajomí Donde está la chacra de los Rojas Extraño mucho todo esto A mi familia, a mis amigos Ellos significan todo para mí Por más que te parezca que no hay mucho acá Da gusto estar Este es mi lugar en el mundo No hay que olvidarse nunca de donde uno viene Recordó Robert en una entrevista con la nación de Paraguay en 2018 Debutó como profesional en febrero del 2017 Y nunca más salió Sumó 79 partidos en dos temporadas Y marcó 5 goles En este mercado de pases Fue ojeado por Flamengo, Boca y Lanús Pero fue el actual campeón de la Copa Libertadores El que aceleró todo para quedárselo Transformarse en el mejor defensor del fútbol paraguayo en 2017 No fue una tarea para nada sencilla Cuando llegó a la pensión Contó que le costó mucho adaptarse Lo único que tenía era una cama Y que encima no la usaba Porque dormía afuera de la habitación Por el calor paraguayo que lo sofocaba Aunque esta solución tenía una consecuencia Nunca pudo dormir cómodamente a causa de los mosquitos Cuando llegué al club no sabía qué hacer Ayudaba al cuidador a cortar el pasto A tirar las hojas Mi papá llamaba Preguntaba cómo estaba Y yo le decía mejor que nunca Pero era mentira Por dentro estaba llorando Todo pasó muy rápido Un debut inesperado por la inhabilitación De un refuerzo de guaraní por doping positivo Y la demostración de sus condiciones No salió nunca más del equipo titular Y escaló hasta llegar a la selección de su país Es alguien que a pesar de su éxito No le interesa el dinero Le gusta seguir subiéndose a los colectivos Dice que no le ve importancia a tener un auto de última gama Por más que cobraba un importante sueldo de futbolista en guaraní No quería mudarse de la pensión del club Se sentía cómodo ahí No buscaba el lujo Es más Se pudo ir a las típicas vacaciones en playas caribeñas Pero a cambio de eso Eligió la silenciosa chacra familiar Donde verdaderamente dice que se siente feliz Trabajando con los animales Por ejemplo Principalmente las vacas Alguien que Repito A pesar de su éxito No perdió sus costumbres Ahora Robert está viviendo un sueño Mudándose a uno de los clubes más importantes de América Con nuevos desafíos Y sobre todo Con una nueva oportunidad De mostrar su grandeza y humildad Con la que llamó la atención de todo Paraguay Y el resto del mundo Y a vos ¿Qué te pareció la historia de Robert Rojas? ¿Cómo lo ves defendiendo los colores de River? Decímelo aquí en la caja de comentarios Lugar del debate Lugar donde tu opinión importa E importa mucho Así que no te olvides de pasarte por la caja de comentarios Comentar lo que pensás del video Del jugador O comentar alguna otra opinión Así que ya sabés Espero la caja de comentarios Y como siempre Invitarte a suscribirte a este canal Si es que no te has suscripto Este canal estamos viviendo El fútbol y la vida Día a día Un canal donde ya somos Más de 77 mil suscriptores Así que ya sabés Si no te has suscripto Te animo a suscribirte Y si ya lo estás No te olvides de recomendar Este canal O este video A un amigo Así seguimos creciendo Y ahora sí Me voy despidiendo Gracias a todos por su aguante Y nosotros nos estamos viendo Hasta el próximo video Nos vemos Y chau ¡Suscríbete! ¡Gracias!